¡Hola a ustedes! ¡Kaiso está tu batuak! ¡Me encantaría verlos allí! ¡Jugaremos en Las Vegas contra el New York Cosmos! ¡Y en Filadelfia nos enfrentaremos al Filadelfia Fury! ¡No te pierdas el juego! ¡Encantar a nuestros compañeros y suscriptores que vayan a disfrutar el juego! ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos pronto! ¡Gambarayban! ¡Gambarayban! ¡Gambarayban!